bueno la cosa no va de eso la cosa va de excepciones sobre este ejercicio tan completo que no necesita material que nos va a mantener en forma que ejercita tantos músculos y casi que no tiene contraindicaciones si quieres aprender más este es tu vídeo me cuesta mucho describirlo porque no sé cómo englobar tantas partes positivas en este apartado y es que existen multitud de variantes y condicionantes para poderlo trasladar ese ejercicio y que sea válido para cualquier persona podemos adaptar su ángulo su velocidad o su altura y que pueda valer para todo el mundo te lo digo en serio que yo estaría haciendo presiones todos los días me levanto presiones me acuesto presiones voy a comer haciendo presiones que es un ejercicio muy bueno para hombres y para mujeres puede realizar con varios puntos de apoyo y este punto también lo resaltó porque es el que nos va a facilitar que lo podamos adaptar fácilmente a todo el mundo punto importante que quiero resaltar es que al mantener la postura del cuerpo casi horizontal nos permite trabajar en nivel muscular sin comprometer en ningún momento la parte cardiovascular tensión arterial pulsaciones que podemos incluir variantes para trabajar específicamente o derivar aquella intensidad hacia músculos más pequeños como el hombro, el tríceps, los abdominales e incluso los cuádriceps y que si queremos añadir un poco más de cardio podemos incorporar algún tipo de burpee o incorporarlo entre transición entre otros ejercicios voy a enseñarte un repertorio para que puedas incluirlo en tu rutina y decidas qué ejercicio te quieres pero antes de enseñarte las diferentes variaciones vamos a repasar cuáles son las pautas para realizar bien el ejercicio la primera es encauzar bien la posición de los hombros hombros atrás y abajo el asentamiento bien la escápula muy típico que en este rol cuando anclar los hombros ahí el hombro tiene que estar atrás y abajo y ahora hacer la presión vale otra recomendación anclar bien también la posición del abdomen el abdomen tiene que estar fuerte contraído no dejar que se acerque la espalda también vemos muchas veces esta posición y bajamos ahí fuerte contraído a pie de glúteo hombro atrás y abajo y bajamos otra recomendación es la posición de las manos buscan la línea media una posición neutral que esté cómodo y que note perfectamente cómo está trabajando en tu parte anterior después ya hablaremos de las variantes pero busca la armonía de las líneas entre ellas cualquier variación empieces con ella demasiado ancha o estrecha va a ser desde sí el origen o la intención al que va dirigido la flexión otra recomendación es la orientación de la cabeza o el cuello si quieres mirar demasiado bajo demasiado alto va a hacer que la columna se acerque o se curve y no coloquemos más si miro demasiado abajo me impide llegar más hacerla más profunda si miro demasiado adelante me voy a arquear vale otra recomendación la posición de los codos yo quiero hacer un movimiento tal que apiece contraiga mi pectoral entonces voy a buscar el suelo voy a intentar apretar los codos entonces los codos van más cerca que lejos seguramente encontremos demasiados tutoriales de cómo hacer presiones pero mi intención de hoy es recomendaros o enseñaros a todos los que me estáis siguiendo es varios tipos de presiones en las que yo incorporo a mi rutina vamos vamos empezamos la flexión normal para que me veáis la anchura que cojo es la mía mi anchura pero es un alto aire 1 2 3 4 y 5 voy a trazar una línea media y la línea media que trazan mis manos estaría por el pecho por el pezón por el otro del pezón venga a partir de ahí adaptaciones rodillas rodillas bajo normal y rodillas subir una adaptación intermedia y vamos a incorporar más a las acciones voy a intentar meter ahora abdomen presión y abdomen al mismo lado se puede hacer neutra hacia delante se puede hacer alternando venga continuamos voy a descansar un poco ahora obliquo se puede hacer alternando cuando la prioridad se la tome voy a hacer varios arriba y flexión venga sigo voy a descansar un poco descansar un poco ouch bueno lo mismo lo mismo es que me gusta direír es eso y a ambos lados, se pueden cruzar también, hacer las alternas, quedarme arriba, venga con piernas, presión, vale, ahí, en esta parte estoy trabajando mucho en la parte interior del cuadro, venga, voy a cruzarlo, vamos, flexión, arriba venga, variante, respeto a las manos, voy a descansar un poco, las manos, posición de otra, vamos a cerrar un poco más, ahí tenéis que tener cuidado de no anclar los hombros delante, de no desrotarlo, de no elevarlo, venga, agarra el diángulo, apoyo, muy bueno, Amén 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 Avanzando. Y ahora hay alguna presión que si quisieras arrugarla de suelo. Y ahora hay alguna presión. Y ahora hay alguna presión. ¡No! 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 En punta En punta En punta, con variaciones de los centros de gravedad a nivel lateral. En punta, con variaciones de los centros de gravedad. Voy a poner aquí incidiendo sobre la parte media. Voy a hacer un recorrido de ángulo. Subo, subo, izquierdo. Subo, 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 subo. Subo, 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 subo. Subo, subo, subo. Subo, subo, subo. Subo, 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 subo. Subo, 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 subo. Bueno, os puedo asegurar que he terminado con el pecho re bien. He hecho seguramente en el video más de 200. Que quedan muchísimas más por hacer. Cualquiera que me invente o cualquiera que os inventéis me la dejáis en la caja de comentarios. Bienvenida será. Y nada más. Espero que os valga, que os incide y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!